¡Ey! ¿Y qué? ¡Paseche venería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Spiro y vamos a continuar Estamos en Creadores de Sueños Y aquí tenemos el primer nivel de todos Torres Encantadas, Torres Embrujadas Creo que se llamaba en el juego original Y como veis hay 73% del juego 61 estatus de dragón, 12 huevos, 16 vidas 8300 joyas Estamos bien, vale, y de momento Los puntos de habilidad los llevo todos Hasta aquí Torres Encantadas tenemos uno Quema el sombrero del mago azul Intentaremos hacerlo, por supuesto Vamos al nivel, Torres Embrujadas O Torres Encantadas Es un nivel complicado, vale, es un nivel complicado Recuerden que hay super vestidas Recuerden que hay saltos que hay que inventarse Y si han cambiado el juego Como hicieron con copas de árboles Pues se complicará más todavía No sé si hay superllamanada Puede que haya superllamanada en este nivel La superllamanada que solo la hemos visto de momento En cuevas elevadas Y es una característica que mola Podrían ponerla más Vamos allá, vamos a Torres Embrujadas Torres Encantadas Tío, que no se me queda el nombre Me está costando ¿Qué es esto? No sé qué es esto Ah, vale Hostias Joder, abro ahí y ya me están disparando Vale Tenemos que quemar el sombrero del mago ¿He ido a darle con la embestida? ¿No? ¿Qué tengo que hacerle a ese? Espérate, o ese es parte del mago este No lo sé Quiero quemar tu sombrero ¿He quemado el sombrero o no? Quizás ese no es el mago azul ¿Quién es este? ¿Este es el espíritu de este o qué? Voy a dejarle atacarle Vale, vámonos Vámonos porque me está destrozando Me está destrozando y... Y no mola No mola porque no parece que pueda atacarle Ah, que aquí tenemos a este defendiendo Y allí tenemos a aquel Yo me estoy quedando ahora mismo loquísimo, eh ¿Qué hacemos con estos enemigos? ¿Qué puedo hacer contra estos enemigos? No me queda nada claro Y aquí sigue este también Vale, supongo No A ver, ¿cómo puedo ir con la embestida y caerme? ¿Estamos tontos? ¿Estamos tontos o qué? Me he caído Me está vacilando Bueno, me han salido también dos enemigos estos No, es que no sirve de nada He perdido de una vida A ver, quizás puedo hacer algo con el gorro de este tío Mira, si no me dejaré quemar el gorro de este tío Porque este, pues no será el mago azul ese, ¿sabes? Ey, pensaba que me iba a dejar entrar Que me iba a dar tiempo de entrar ¿Quién tenemos aquí? Tenemos a este y tenemos a unada Hombre, dime que lleva la super llamarada Claro que sí, me sonaba a mí Me sonaba a mí que aquí había la super llamarada Vale, vamos a... Vamos a por estos Tú, fuera Tú, fuera Me da el inútil este, ¿en serio? Vale, no me va a dar tiempo de llegar, ¿vale? Porque creo que también voy a romper Voy a poder romper la armadura esa que salía al principio La armadura esa que hay ahí tirada Creo que también voy a poder cogerla Vale, vamos Vamos a por ello Vamos, vamos, vamos Tenemos a este aquí a la izquierda, ¿verdad? Muere Tenemos esto aquí Que nos va a dejar joyas, ¿verdad? Ahí está Vale Bien ¿Y ahora por dónde continuamos? ¿Y ahora por dónde continuamos? ¿Por aquí? No, por aquí no Vale, que aquí hay cosas Ah, que puedo romper eso Eso también va a ser con la super llamarada, seguro Vale, hay una puerta ahí, tío, que hay que romper Con la super llamarada Vale, interesante Quizá haya otra puerta para acceder a la parte de la izquierda No lo sé Vamos a reventar esto Hostia, es que directamente reviento los cofres, tío, con la super llamarada Qué roto Me mola, me mola Vale, pues ahora mismo Ya sí que sí, parece que no hay nada más Ah, vale, que tenemos aquí para subir Vale, vamos a subir por aquí Y parece que esa primera parte la hemos terminado O no O no, porque aquí nos hace falta la super llamarada Vale, vamos a volver Vamos a volver y hay que venir rápidamente aquí Para reventar a todos estos A ver cómo lo hacemos A ver Venga Dame la super llamarada Y Spiro, Spiro, corre ¿Sabes? Spiro, corre Corre mucho Vamos, 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 rápido, rápido Me he cogido la carga porque pensaba que ya llegaba Pero no, estaba un poco lejos todavía No, pues está muy bien, tío Bueno, vamos otra vez al suelo aquí Voy a perder vidas, eh En este nivel voy a perder vidas Es una realidad, ¿vale? Y va si Si tengo que Reventar a toda esta gente otra vez, tío Es que voy a tener que reventar a toda esta gente otra vez, eh Eso ya os lo he visto Voy a tener que reventar a toda esta gente otra vez porque van a estar en medio Me van a estar molestando Así que voy a coger la super llamarada, pero Nos vamos a centrar en reventar a esta gente A ver, voy a reventar primero a estos Que están aquí molestando Y... Voy a reventar a esta portada mía ¿Por qué no? Por tenerlo abierto, eh, simplemente Y ahora, venga Vamos a pillar aquí el hada Y no vamos con la super llamarada Vamos, pilla ahí la embestida Vamos a ir rápido Vamos a ir rápido Eh... No sé si voy a tener que pillarla varias veces, la verdad Vale, creo... Creo haberle dado, creo haberle dado a todos, eh Vale, creo haberle dado a todos Vamos a pillar las joyas que me haya dejado Y bien, bien, ahora hemos ido bien Vale Vamos a continuar, pues Hemos, eh... Nos ha servido la super llamarada Dime que ahí no me hace falta super llamarada y es otra cosa No me he engañado, esto es coña Hasta aquí no llego con la super... Con la... Con la llamarada, eh Hasta aquí no llego, ni de coña ¿Este me va a dejar pasar? Sí Bueno, no, no me va a dejar pasar, pero me ha pasado Hostia, me estoy comiendo todas las... Granadas o todas las bombas estas que me están tirando Vale, aquí hay otro hada, vale, aquí hay otro hada Este hada está más cerca Y con este hada sí que voy a poder usar La super llamarada Ha pillado esta joya Vale, por ahí parece que no hay más Aquí hemos visto que hay una vida Me había faltado ahora mismo vida para Sparks La verdad No me vendría mal Me he alejado demasiado porque Pensaba ir a por el cofre, pero he dicho Mira, entre lo que voy a por el cofre Entre lo que vuelvo a ir para acá Creo que es mejor quedarme ahí esperando Vamos a pegar aquí de nuevo la super llamarada Bastante importante en este nivel de momento Y vamos a por ellos Ostias, es que hay un bug, eh Está un poco bugueado, eh Está un poco bugueado Spiro Está un poco bugueado Eh, pilla este Vale, eh Noto que está un poco bugueado Spiro, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay veces que voy con la embestida, tío Y no me gira Es que no gira Y si tú me dices que es con la super embestida Pues, oye Va muy rápido Es normal que le cueste más girar Pero tío, con la embestida normal Es que normalmente gira bien, ¿no? Y no sé Hay veces que... Hay veces que no gira, tío Que le cuesta Vamos a rescatar a este dragón Que es Kosoko Hola, Spyro Todos los dragones saben que los besos de las hadas son mágicos Mira lo que les hacen a tus llamaradas Bueno, ya lo sabía, crack Gracias por comentarlo igualmente Y continuemos Este va a disparar, ¿verdad? Sí, vamos a disparar pero sin mucho éxito, eh Crack Eh, voy a ir para acá un momento Voy a pillar a estos dos Y vamos a tener Sparks al máximo, ¿vale? No me gusta tener Sparks ahí Tan... tan flojo Y ahí, azul Y aquí En amarillo, venga Ahí está, perfecto Vamos a continuar, ahora sí Y bueno, la primera parte del nivel Bueno, súper llamarada Me ha costado un poco, la verdad Pero... Bueno, ya más o menos Nos estamos manejando bien, digamos Por aquí tienen toda la pinta de ver un salto o algo después Uy, qué pinta tiene de ver saltos por aquí después Hasta allí se puede saltar No sé si es necesario ir desde aquí o qué Pero de momento vamos a seguir el camino normal Y aquí que encontramos Pues encontramos la super embestida Vale, aquí hay otra puerta Pues nada, pues... Pues otra puerta Vamos a pillar la super embestida otra vez Y reventamos esa puerta Vale Vale, he roto aquí pues... Pues porque es donde he caído, eh No por... No por nada en particular Vale, super embestida También muy importante en este nivel, eh Este nivel es uno de los que más me gustan por eso, ¿no? Porque tenemos super embestida, tenemos super llamarada Es un nivel bastante interesante, ¿no? Aquí como veis tenemos un cofre Y aquí tenemos como... Como una especie de... Tenemos ahí una espiral para saltar Ya veremos Pero aquí hay que volver a subir, ¿no? O estas puertas... No, mira, estas caen normal Esta caen normal Esta caen normal Pero este tío no caen normal ¿Aquí? Ah, aquí sí Ah, mira, tenemos super llamarada Pues entonces no me hace falta la super embestida Dame llamarada Dame llamarada Y vamos a reventar... Primero vamos a reventar este de aquí, ¿vale? Y si me da tiempo voy a por el cofre Y si no voy a ir después Bueno, 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 bueno Todo lo que hay aquí, ¿no? Vale, vamos a ir rápidamente Vamos a ir rápido, 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 rápido Rápido, 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 rápido Espiro Me ha faltado nada, ¿eh? Porque yo he llegado a disparar Pero no... No he podido Me he dejado algo aquí No, hemos pillado todo lo de aquí Vale, eso ahora hay que reventarlo con la llamarada ¿Y esta puerta de aquí? ¿Se oye una estatua aquí? Estaba pensando, lo mismo es una trampa Pero no me suena a mí que en Espiro haya trampas Todos atentos, aquí llega Spyro Paciencia, pequeño Pronto tendrás ocasión de luchar contra el más importante Grastic Nark Sí, pronto, pronto No queda mucho, no queda mucho Vamos a pillar otra vez aquí la super llamarada Vamos a reventar esa puerta Es que no sé si reventar esa puerta o irme por el cofre Vamos a reventar la puerta Vale Vale, me ha dado con la bombita de mierda Fuera Vale, con la super llamarada hay que seguir por allí, ¿eh? Hay que seguir por allí Vamos a pillar el cofre Vamos a pillar el cofre primero Y después vamos a seguir por ahí Porque hay más enemigos con armadura Y... Y nos va a hacer falta la llamarada... Bastante Vale, aquí vamos a llegar fácil Ahora hay tiempo de sobra Tranquilidad, tranquilidad Sellamos todo esto, ahí está Y... llevamos ya... Trescientas... treinta y dos joyas, ¿eh? Trescientos treinta y dos joyas de quinientas Nos queda una estatua de dragón Y nos queda todavía, ¿eh? Nos queda todavía La parte a la que vamos a ir ahora creo que es ya el final del nivel Pero diría que después hay más zonas ocultas y más cosas, ¿eh? ¿Veis lo que digo, tío? ¿Veis lo que digo, tío? ¿Veis lo que digo? Es que hay veces que no gira, tío Es que no gira, tío Es que... Espiro... No gira... Es que estoy ahí con la embestida y no gira, tío No gira bien Joder... Vaya tela, ¿eh? Vaya tela, no, en serio Vaya tela, tío, es que... Yo creo que es un... Es un fallo o algo, tío Yo creo que debe ser un fallo o algo Porque no... No tiene sentido A ver, vamos a pillar esto Pero aquí... Nos van a ralentizar, ¿eh? Nos van a ralentizar y no nos va a servir de mucho Pero bueno, vamos a hacer... Vamos a hacer lo que podamos Vamos a reventar estos dos y por allí... Es que no sé si habrá más hadas por allí o no Quizá me ha dado tiempo de reventar a ese Y quizá ese es el único que hay No lo sé, no tengo ni idea Vale, pero... Vamos a pillar la llamada completa, por si acaso Y así no tenemos que volver otra vez, tío Venga, vamos Y ahora a ver si puede ser... Que Spiro gire Vale, me agradecería bastante que Spiro girase Vamos a pasar de esta gente Vamos a reventar esto Vale, hay otro aquí, hay otro aquí Vale, 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 tranquilidad ¿Aquí este qué? Hay otro de ahí, ¿vale? Así que ya, sin problemas ¡Hostias! Ese ahí me lo he comido completamente, eh No lo había visto Vale, aquí con este hada ya lo tenemos bastante fácil Reventamos a estos dos últimos Y no sé si habrá más enemigos por aquí Uf, uf, casi me da Vale Fuera Y fuera Vale, ahora sí podemos dar por terminado el nivel Je ¿Os lo habéis creído? No, no, ¿verdad? No os lo habéis creído Yo tampoco Vale, ahora es cuando Llega el momento de... Bueno, de buscarse aquí los saltos De inventarse cosas Es el momento, ¿vale? Es el momento ese Vamos a hacer aquí un checkpoint Y... Y ahora es cuando... Hay que buscar, hay que buscar alternativas Hay que buscar sitios a los que ir Sitios que nos hayamos podido dejar Aunque realmente, si os fijáis, ¿no? No es que nos hayamos dejado nada, la verdad Es que si nos ponemos a pensar, eh... Si nos ponemos a pensar, eh... Si nos ponemos a pensar, no... No nos hemos dejado nada realmente, ¿no? Pues, eh... A ver, he reventado dos, claro Sparks, píllate ahí a uno Que... Claro He estado ahí un poco lento A ver, ¿a dónde podemos ir? ¿A dónde podemos ir? Por ahí no parece que vayamos a ir a ningún lado Ahí veis esa espiral ahí, que es donde estaba el cofre Ahí quizás se puede hacer algo Vale, quizás se puede hacer algo por ahí Oye, tío, sigo sin entender porque hay veces que nos gira bien, tío Por aquí... No, por aquí no parece que haya nada Lo que está claro es que nos hace falta la super embestida Vale, eso creo que es algo que está clarísimo Por ahí se podía volar hasta allí, pero allí no nos hace falta Eh... Zonas más arriba A ver, no tengo claro que haya zonas más arriba Por ahí está... Por ahí habéis visto eso, ¿no? Vale, pues ahí seguramente hay que llegar No sé desde dónde Pero la cuestión es que nos hace falta la super embestida Vamos a ir probando Vale, me acabo de girar aquí demasiado Hay que coger la super... En serio, tío No sé, no entiendo No creo que sea problema de joystick Y a mí me da que he fallado el juego Pero bueno Vale, por ahí no era Era por aquí, por donde quería ir Es por ahí porque parece el único camino posible Esto es cerrado, las dos aquí de la izquierda son cerradas Esta también La única que está abierta es esta Que nos ha ido al campo este Y por aquí no podemos subir con los escalones Así que... Vamos a ir al campo ese, ¿vale? Con la super embestida Y desde ahí pues intentaremos dar la vuelta esa en espiral Donde estaba el cofre Y saltar Es que tampoco sé a dónde nos va a llevar eso Je... Este nivel era bueno, ¿no? Porque te metía la super embestida Y la super llamarada, pero... Es que no gira Pero... Pero no sé, es que no... No sé sinceramente dónde tengo que volar Dónde tengo que ir Yo no sé si han cambiado también este nivel Como hicieron con el de copas de árboles, la verdad Es que no sé si han cambiado el nivel No tengo ni idea ¡No me gira, tío! Es que le estoy dando a la derecha Y no gira, tío Y no gira a la derecha No gira, tío No sé, a ver ¿Qué hay aquí? Aquí hay agua, aquí es que no hay nada No sé si volver al principio Por aquí tampoco hay nada ¿Verdad? Por aquí no hay absolutamente nada Y si hay algo... Es por allá atrás Si hay algo, vale Es... Por aquí atrás Y efectivamente parece que ahí hay algo Vale, parece que hay algo ¿Pero cómo se llegase algo? Pues no lo sé Desde aquí podemos llegar allí Donde estaba el cofre Es que... No sé... Es que nos quedan más de 100 joyas, eh Es que no es que... No es que nos quede un poco No, no, no Es que nos queda... No gira Os juro... Que le estoy dando a la derecha Y no gira Mira, 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 mira Pero si que... Pero voy a ir corriendo en línea recta, derecha No, no sé Hay veces... Hay veces que veis que no... No gira No sé qué le pasa a Spiro Vamos a pillar esto otra vez Si puedo Y vamos a volver a intentar Es que... He querido ahí... He querido abrirme, vale Para después poder... Girar bien a la derecha Y lo que pasa es que me he chocado Lo que pasa es que me he chocado A ver... No gira nada No gira absolutamente nada Ehm... Sinceramente ahora mismo no sé qué hacer Ahora mismo no sé qué hacer Estoy seguro de que en el juego original Tú al menos podías ver Pues... Pues zonas a las que ir Pero es que aquí no se ve nada Aquí no se ve nada Y yo estoy intentando acoger a la superinvestida Para... Para venir aquí Y realmente saltar desde ahí ¿A dónde salto? Aquí ¿Y de aquí qué salto? Aquí delante Si aquí delante no hay nada Si aquí delante ya hemos estado Me da a mí que voy a pegar un pedazo de corte aquí Impresionante Es que ahora mismo No tengo ni idea de lo que tengo que hacer Nos queda... Es que nos queda una estatua de dragón, eh Es que no estamos hablando aquí de que... Nos quedan sólo joyas No, 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 es que nos quedan Nos quedan casi 125 joyas Bueno, esto casi no... Nos quedan más de 125 joyas 127 joyas Y nos quedan una estatua de dragón Y es que no se ve dónde está En el juego original estoy seguro 100% de que se veía al menos dónde tenías que ir Pero aquí ahora mismo yo ando perdido Vamos a intentarlo una vez más Y si no me sale, pues... Es que estoy casi seguro de que esto había que hacerlo, eh También os lo digo Estoy casi seguro de que esto había que hacerlo Y la cosa es, yo vengo por aquí... Es que no gira Es que... Es que Spiro no gira, tío Yo vengo por aquí y desde aquí a dónde salto O igual no es seguir por aquí Y es seguir para allá Y desde allí ya puedo saltar a algún otro lado No lo sé No lo sé, pero la cuestión es que si Spiro no gira Me voy a tocar todo el rato Mira, mira, mira ¿Habéis visto cómo se ha quedado completamente fijo? Estoy girando a la derecha y voy para la izquierda, tío ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa, tío? Está bugeadísimo Está bugeadísimo, tío Mira, ahora sí gira a la derecha Madre mía, está... Está bugeadísimo esto Mira, mira, mira Está girando a la izquierda, eh ¿Qué le pasa? ¿Qué te pasa, Spiro? ¿Por qué giras a la izquierda? Vamos a intentarlo la última vez, ¿vale? Es que... es que... es que lo vais normal, tío Voy a cambiar de mando Voy a cambiar de mando Voy a cambiar de mando, ¿vale? Voy a cambiar de mando Y voy a... vamos a mirar Si es que Spiro está aquí Acabo de meter sesión en este... Acabo de meter sesión en la cuenta de mi hermano No quiero meter sesión en la cuenta de mi hermano Quiero meter en la mía, vale Vamos a comprobar por última vez Si a Spiro le da por girar O si es mi mando Igual es mi mando, ¿vale? Que está reventado No lo sé No lo sé, no tengo ni idea Ostias Ostias, que va a ser el mando, ¿sabes? Ostias, espérate que va a ser el mando Espérate que va a ser el mando No, no, no Es el mando Ya habéis visto Ya habéis visto Ahora he fallado yo, ¿no? Pero... Pero vamos, eh... La movilidad es muy diferente, eh Vale, es así Es así lo que pasa que he saltado antes de tiempo Vale, oye, pues no sé qué le pasa a mi mando Me acabo de enterar Ahora mismo, grabando este vídeo De que mi mando tiene un problema De cuando le doy a la derecha Yo estoy diciendo que no va Que no va bien Pero es que a mí no me ha fallado nunca, tío Vamos, es... Es que no me ha fallado nunca el mando Ha empezado a fallarme hoy Ha empezado a fallarme hoy grabando este vídeo No sé, estoy flipando, eh Ahora mismo estoy flipando Bueno, ya habéis visto más o menos el recorrido que hay que hacer He saltado porque veía que me metía en el agua Me ha abierto demasiado Vale, 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 vale Vamos a intentarlo... Vamos a seguir intentándolo, venga El problema es que cada vez que caemos perdemos una vida Ojalá perdiésemos solo las sparks Pero no, no cuela 15 vidas tenemos Y el problema también es que tengo el checkpoint aquí arriba Aquí abajo, perdón Y tengo que subir hasta aquí arriba, tío No hay ninguno aquí cerca Hay uno ahí, pero bueno, vamos a confiar en que lo haga y así nos va a hacer falta más checkpoint Vamos a confiar en que lo hacemos Vamos Ahí está, venga, bien, buena, tío Aquí abajo... no, aquí abajo no hay nada, vale, subimos Pues tío, me jode bastante lo del mando, eh Me jode bastante porque me acabo de enterar desde que mi mando no va a hacer Aquí tenemos la estatua, ¿vale? La que faltaba, Copano Eres un maestro de la super embestida Buen trabajo Gracias, crack ¿Has encontrado todos los dragones? Bueno, sí, ahora nos faltan... 127 joyas Eh, dime que hay una tan a algún lado porque... Ahí viene la cantidad de... La cantidad de fantasmas de estos con armadura que hay, ¿no? Vamos a pillar todo esto Voy a seguir por aquí abajo porque por el otro lado Nooo No, por favor, no No, 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 paso Paso, 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 paso Es que paso completamente, me voy a tirar Me voy a tirar y voy a volver a donde ese dragón, tío Paso de hacer otra vez todo el salto, ¿sabes? Porque no es hacer el salto Vale, que hacer el salto, que lo he hecho a la tercera Cuando ya tenía el mando bueno A la tercera o a la cuarta lo he hecho, ¿no? Cuando tenía el mando bueno La cosa es tener que dar toda la vuelta para subir Y después hacer todo el salto y todo eso, ¿sabes? Vale, esto... Hay que subir rápido Vale, la cosa es que hay que subir rápido Vale, no me digas que esto para tirarse está hecho para que... Ah, no, espérate, si podemos pasar Bueno, podemos pasar más o menos, ¿no? Vale, 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 vale Pensaba que te iba a bloquear el camino, como hay algunos Eh, como este No me jodas No me jodas que me va a bloquear el camino el mago este de mierda, tío, ¿en serio? Pues nada, pues, eh... Eh, voy a hacer que me maten, voy a hacer que me maten para evitar dar toda la vuelta Pero a ver, es que entonces, ¿cómo lo hago? Porque por aquí no hay ningún hada, ni hay nada, ¿no? Y aquí también está esto, tío, que esto habrá que reventarlo de alguna forma Ah... No, 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 no me está gustando nada Ah, vale, mira, joder, si se puede salir de aquí Joder, me iba chocando con eso Vale, igual al último que le da, ese ese que tiene ahí arriba No, no me jodas, tío Vale, 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 vale Vale, vale, lo tenemos, eh, lo tenemos, lo tenemos Hay que ir rápido, no sabía que saliendo de aquí se quitaba Vale, vamos a salir de aquí Vamos a salir por aquí, por todo esto Y lo tenemos otra vez Vale, hay que ir rápido, hay que ir rápido No, tío, el problema es que he tocado con las armaduras de mierda, tío No, 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 no El problema es que he tocado con las armaduras, vale, 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 vale Uff, esto es, es complicado este nivel, eh, es complicado pero mola bastante Vale, vamos a hacerlo, vamos, 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 vamos Bien, eso de chocarte, Spiro, está perfecto Vale, eso de no subir también, eh, perfecto, sí Sí, sí, es que, es que las armaduras, tío, si, si pudieses pasar Si pudieses pasar no hay problema, pero es que las armaduras te bloquean, tío, te bloquean el paso Vale, vamos, vamos, vamos Venga, ¿dónde ibas, crack? Quema el sombrero, quiero quemar ese sombrero Bueno, no sé si habré quemado el sombrero o no Mira, yo he intentado quemar el sombrero, eh, a mí no me han dado ningún punto de habilidad Vale, a ver, 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 espérate, espérate, crack Estaba cogiendo las joyas aquí primero ¿Sabes? Ah, que no tengo Sparks No tengo Sparks, quiere decir que si recibo un golpe Tengo que repetir todo esto Espérate, ¿que me lo ha dado infinito o qué? Venga ya Que me lo ha dado infinito Bueno, 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 bueno Así sí, tío Así sí, tío, que me lo ha dado infinito, tío Así sí Pues 454 joyas Me sigue faltando algo, ¿no? Me falta el cofre, sé que falta el cofre Lo voy a mirar, si por aquí me he dejado algo No, por aquí no me he dejado nada Falta el cofre, el cofre tendrá todas las joyas que faltan Pues vamos a confiar en que sí Vamos a confiar en que sí porque tampoco nos queda otra ¿Y que me quedo ya así hasta que termine el nivel o qué? O hasta que muera No lo sé Ahí he cogido 25 Y con el resto sumamos 500 Ahí está, perfecto Y ahora solo nos queda volver Y volvíamos por Aquí, ¿no? Tirándonos por aquí ¿Dónde volvíamos? Por aquí, por aquí, por aquí Vale, vale, vale Joder, llego a saber eso, tío Y lo hago lo primero, tío Tengo la llamarada infinita Para todo el nivel, joder Es que es lo que digo Si llego a saberlo, lo hago desde el principio Vale, pues nos vamos así con la llamarada Nos vamos Pero lo perdemos, evidentemente Y nada, he estado casi media hora He estado casi media hora No sé si hay algún corte, la verdad Pero he estado casi media hora para este nivel Se nota que es el último mundo Vale, este es el último mundo prácticamente Que era el mundo de Nasty Que son pocos niveles Pero este es el último mundo de los normales Sigamos y Y bueno, pues Se nota que ya es más complicado Se echa bastante más tiempo Nivel completado al 100% Torres encantadas Y desde aquí no podemos volver Así que hay que ir para allá Y vamos a ir al principio Desde el principio iremos a Pasaje Oscuro Que creo que es el Siguiente nivel, ¿no? Si nos ponemos así con el orden Vale, estos dos están molestando un poco, ¿no? Vamos a volar aquí directamente Porque no tengo ganas de De que me maten Es que estoy a un golpe, ¿eh? Estoy a un maldito golpe Vale No para acá Están piñón O lo que sea Vale, bueno Por lo menos tenemos a Sparks con esto Pasaje Oscuro, ¿vale? Como decía Estos niveles van a ser más complicados Van a durar más Y puede que estos últimos episodios de la serie Duren más Vale, es una realidad No os lo voy a No os lo voy a ocultar, ¿no? Es real Es real, puede ocurrir Vamos a ir a Pasaje Oscuro, ¿vale? ¿Qué vamos a encontrar aquí? No lo sé No tengo ni idea ¿Qué tenemos aquí? Pasaje Oscuro Puf, los perros estos Los perros demoníacos Vale, aquí hay cosas Algo escondido ¿No? No, parece que no ¿Seguro? Sí, parece que seguro Vale Recuerdo que había algo Había un trofeo Había algo de Reventar a estos Mientras eran Mientras eran grandes A ver, voy a esperar a que este salga Este es un bufón Los bufones Bueno, ya habéis visto, ¿no? Que son Invencibles Hostia, ¿qué me ha dado? Vale A este A este sí tengo que darle Mientras esté pequeño A este sí Vale, pero a los perros Sí puedo reventarlos Joder, no tengo Sparks, tío A los perros Tengo que reventarlos Mientras sean grandes ¿Vale? Por un trofeo ¿Esto qué pasa? En serio Bueno, pues estos parece Que no son grandes nunca Vale Pues menos para mí Vale, vamos a Al bufón este Del bufón este Vamos a pasar completamente Vale, vamos a tener Bastantes bufones, parece Vamos a tener bastantes Bufones estos Por el nivel Me ha lanzado directamente Por el trago No he podido hacer nada Casiña Pues sí Así se habla Pillamos las joyas Y seguimos Uf, casi me da Casi me da El demonio este No, lo que sea Vale, vale, vale Champiñones, venido a mí Venido a mí Que necesita Sparks Sparks, pilla ahí Pilla ahí Pilla ahí Hay otra Hay otra Sparks Vale, perfecto Vamos a romper estos cofres Y vamos a reventar a este perro Mientras está Así Perfecto Había que reventar unos cuantos Mientras estaban así No sé cuantos Que por cierto Y torres encantadas No hemos quemado el sombrero De Mago Azul No sé cómo se hace eso La verdad Mira que yo he intentado quemarlos Pero es imposible O ha sido imposible Vale, perros malos Ahí está Vale, hemos cumplido el trofeo Y... Aquí he pasado Vale, aquí pasa que está la tortuga El arquero este, ¿qué? Hostia, los perros Que vienen a por mí Venga, ahí estáis Todos muertos Fuera Esta farola No, no parece que pueda hacer nada Con ella No, no parece Hay más perros aquí Pero bueno, ya los perros da igual Ya los perros Teniendo el trofeo Tengo que decir Tengo que decir Que he disparado Y no sé por qué No le he dado No sé He disparado y no le he dado Vamos a pillar al dragón, ¿vale? Porque aquí parece Que vamos a seguir avanzando Y ahí tenemos al final Tan cortos el nivel Gracias por liberarme Bueno, de nada, crack Este tenía No se ha dado mucha conversación Como veis Vamos a reventar a los perros Ahí está la tortuga esta Tengo para Vale, aquí va a ver Aquí el que va a disparar Desde allí Vale, ahí está Y allí pues tengo que esperar A que sea más pequeño, ¿no? Vale, para Vale, vale, vale Estamos haciendo Un buen destrozo aquí Venga ¿Dónde vas, crack? Creo que lo he cogido todo Igual me he dejado algo He ido bastante rápido Por ahí Creo que Creo que lo he cogido todo No lo sé No lo sé, no lo sé Tenemos un cofre allí Ese cofre allí Pues a ver Cómo lo reviento ¿Cuánto llevamos? Ah, que quedan Tres estatuas de dragón Jeje Bueno, quedan dos Cogiendo esta Y quedan todavía Muchísimas joyas Creo que tú puedes ser El dragón que derrote A Gnast y Gnork Pues claro que sí Eh, sí Supongo que sí Vale Aquí ya estáis viendo Una subida Vemos un cohete allí El cohete es para el cofre Seguro, 100% Y el camino Que hay que seguir ahora No sé cuál es Ahí hay un bufón Pero por ahí yo creo Que hemos pasado ya Ah, mira, mira Aquí abajo Aquí abajo he visto joyas Uf Ese salto no era fácil, eh Y ese salto no era fácil, tío Por allí hay enemigos Por aquí hay una subida Vale, de momento no nos hace falta subir Vamos a reventar estos enemigos de aquí Y aquí tenemos otra parte Completamente nueva del nivel Vale, fuera el demonio este Aquí tenemos más joyas Bueno, hemos cogido uno por lo menos Dos Vale Continuamos Eh, tortugas Tortugas fuera Bueno, tortugas que siguen escupiendo fuego, eh A pesar de ser pequeñas, eh Están ahí, están ahí a tope Vamos a pillar esto Mientras revienta aquello Vale Cinco joyas más Y continuamos Continuamos por ahí abajo Uf Eh, eh, eh A ver, mi idea era chocar Y después de chocar Volver a usar el El planeo, ¿vale? Para Para reengancharme Y no he podido Volver a usar el planeo, ¿vale? He tenido la suerte de que he caído ahí Que si no Tengo que decir que esquiva Esa bola de fuego Sin querer Vale, tengo que decirlo Bueno Iba a decir Ya no sois tan poderosas Pues si son tan poderosas Si son tan poderosas Porque me ha dado Y el bufón este inútil, tío Que no Al bufón este había que darle, ¿vale? Antes que a las tortugas Porque ya habéis visto que no Que no, que no Que nos la quería liar Que nos la quería liar Y no ha colgado Bueno, los perros Había que hacerlo con los perros Ya antes, ya lo estáis viendo Porque Los perros estos últimos Que nos estamos encontrando Son todos Son todos pequeños Vale Las joyas Vamos a pillarlas todas Sparks en azul Ponte en amarillo Vale Ahí se pone en amarillo Nos llevamos estas joyas Vamos a reventar estos dos Vamos a activar eso Y aquí tenemos otra estatua más Vamos a pillar primero Todas estas joyas Y seguimos, venga Cuarta estatua Y trescientas, cuarenta joyas Quedan ciento sesenta Y una estatua más Gracias, Spyro Te ayudaría a vencer a Agnasti Pero no quiero quedarme atrapado en cristal No te preocupes El único que va a quedarse atrapado es él Bueno Este por lo menos dice Te ayudaría Pero me cago, ¿no? Pero los otros es que Ni siquiera se ofrecen a ayudar, ¿no? Los otros son bastante increíbles Vale, fuera las tortugas La verdad es que no entiendo por qué Porque el dragón más pequeño de todos Se tiene que Se tiene que vengar al reino de los dragones, tío No sé No sé, la verdad Es un poco raro, ¿no? Porque vamos salvando ahí a dragones, tío Y ninguno nos echa una mano, tío Es bastante sorprendente, la verdad Aquí ¿Por qué está este hueco aquí? ¿Por qué está ese hueco ahí si no hay nada? Ni idea Continuemos Más joyas Más todo Tres perros allí Pues son tres perros que van a morir los tres, la verdad Una pena Una pena Pero vais a morir todos Vale Bien Vámonos allí Vámonos aquí Donde hay más cofres Donde hay más joyas Y donde tenemos la última estatua Y allí estoy viendo al fondo ya Más joyas Supongo que será el camino que hay que seguir ahora Gracias por liberarme ¿Este qué es? ¿El dragón bufón o qué? Este es el dragón bufón, ¿no? Por lo que parece ¿Cómo vamos? Tres 96 y tenemos ya todas las estatuas Vale Y allí tenemos Más camino Más recorrido Con más joyas Y con más enemigos Por supuesto Pero bueno Los enemigos de este nivel son bastante sencillos Si no está el bufón molestando Son bastante sencillos los enemigos Incluso con el bufón No son No son muy problemáticos El más problemático Para mí está siendo la tortuga Y es porque me estoy acercando A lo mejor a embestirla Hay que embestirla Y a lo mejor me dispara, ¿no? Cuando estoy yendo yo ahí a embestir Es lo que más se me está complicando Mira Que viene algo virando atrás siempre, tío Porque me he dejado ahora mismo aquí los joyas Que me habría molestado bastante Dejármelas Para el final Vale Vamos a pillar todo Encendemos esto Quedan 35 35 es el número exacto 35 es el número de joyas en ese cofre 35 es el número de joyas en ese cofre Tiene toda la pinta A ver Son 5 azules Que son de 5 Y la de 10 Que es amarilla 35 Pues muy bien Pues hemos acabado No sé por qué he volado aquí Es que ahora mismo no sé dónde tengo que volar Tengo que volar aquí delante, ¿no? Sí Sí, tú entretente ahí con las luces Que ya el nivel está acabado Bastante más corto que el anterior, ¿vale? Este nivel bastante más sencillo que el de torres encantadas Y bueno, pues hemos completado este nivel al 100% bastante rápido, la verdad Unos 8 minutos, ¿no? Porque si el otro hemos estado media hora Unos 8 o 9 minutos hemos estado en este nivel, ¿vale? En pasaje oscuro Un nivel bastante interesante, ¿vale? Con los bufones esos Que hacían que los perros y las tortugas se agrandasen muchísimo Y nada más Bueno, vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado este episodio Quedan 3 niveles en este mundo Queda el mundo de Nasty Nork Estamos muy cerca del final de Spiro Y de momento, pues Vamos bien, oye Vamos bien No nos podemos quejar Espero que os haya gustado este episodio Como decía, si es así podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós ¡Gracias!